Héctor García es la propuesta que envió el gobernador del estado al congreso local para que sea el fiscal anticorrupción. Así lo está manifestando este día el secretario general de gobierno, Adrián Alaniz Quiñones. El gobierno del estado a través del doctor José Rosa Espuro Torres hizo una propuesta el día de ayer después de que hubo, no se sacó de la manga, sino que hubo propuestas por parte de las organizaciones y del sector privado como también de organizaciones de profesionistas, como también de diversas agrupaciones, inclusive de carácter académico. Y en ese momento envió al congreso del estado su propuesta. Está ahorita en la cancha de los señores diputados, están ahorita en los análisis y tengo entendido que a la una de la tarde se va a llevar a cabo la sesión plenaria en la que en ese momento determinará el congreso del estado. Efectivamente, como se aprueban, la propuesta del señor gobernador. Sabemos que son tres las partes en que se divide esta votación. La primera deben ser las dos terceras partes del congreso, la segunda debe ser por mayoría y la tercera el congreso determinará en todo caso quién sería el fiscal anticorrupción. ¿Esta figura es Héctor García? La propuesta que hizo el señor gobernador del estado ante el congreso es Héctor García Rodríguez, que es una propuesta que viene de 25 organizaciones que tienen que ver con el Consejo Coordinador Empresarial, aparte la Academia Criminalística y aparte todo lo que es el Consejo Cívico Ciudadano. Son muchas las organizaciones y las agrupaciones las que presentaron esta propuesta. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Genaro Vázquez, les informa Roberto Silva Díaz.